Ay, pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las Buesías La Bella Cash ¡Veta a las mujeres! ¡Quiero un champán! ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enferme Que no te dé fiebre para que tú me lo entieres Malo entier, malo entier, malo entier Malo entier, malo entier Malo entier, malo entier Malo entier, malo entier What's up, what's up Yo estoy que te parco y tu gato barato Deo rey, poe jay